Mare, me encanta tu caballo, por eso me enamore Yo se, mire, es para ti ¿Qué está pasando aquí, José Amador Martínez Pérez, eh? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién eras tú o qué? ¿Cómo estás, mi amiga? ¡No, es una amiga! Una flor, otra flor, mis amujas, eh ¿Es que siempre estás guapa, eh? No, si por ti te dedicaría todas las de los temerarios, eh? Una, este, una lágrima más No, todas las de Gustavo Dorf o la voz de Cristal Mare, me encanta tu caballo, por eso me enamore Yo se, mire, es para ti ¿Qué está pasando aquí, José Amador Martínez Pérez, eh? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién eras tú o qué? No, no, es una amiga No, ni mal Ya se iba ¿Qué está haciendo aquí, eh? No, nada, no ¿Qué hacía aquí? No, ya se fue, ya se fue, eh O sea, ya se fue, odio que se iba a ir Odio, porque me tienes miedo, me tienes miedo Me viste y corriste, me viste y corriste Eh, Lupita cállate, estamos en mi parte Estás toda guada, mírate, mírame Mírame, mírame, mírame Sí, ya te vio otro, eh, eh ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Es una luna, nada más Ay, es número uno de la tanda, ¿o qué? No, es una luna En mi esquina trabaja, de seguro te la topaste En mi esquina, ¿verdad? Vente flores, aquí en el parque Y me estaba preguntando de las canciones Mirabas que hace mucho de cumbiones Me estaba preguntando, hay un cumbión y ya, nada más O sea, vente flores Sí, sí, sí Y tú bien comprador, ¿verdad? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Lupita? ¿Cómo voy a andar dejando A ver, o eso, por todo esto? Pues clara de fuego, ¿eh? No, ¿cómo crees? Jamal, no, no Mira, Lupita, no te me enojes Yo sé, mira, no te, porque te ves tan guapo así Ya no me atoques, ya No te estoy atocando, porque no te estoy atocando No te estoy atocando Nada más te estoy diciendo Es una amiga, es una amiga equis Casi no la conozco, ¿eh? Aparte, es una, una catedral Una capillita, hombre, tú eres la catedral Tú eres la, 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 la buena de aquí Sí, sí Y aparte, me encanta con las que yo Ah, ya estáte, ya está No, no, de veras, te ves tan guapa así Toda la esponjadilla, toda la celosilla Me encantas, así cuando te ves, sí, hasta Pasamos de bailar un cumbión así, ¿qué onda, eh? No, no, ya No te pasa Lupita No sé, ya, no sé No, ey, mira, no te expongas, mira De hecho, estaba a punto de marcarte Cuando llegó la vieja esta A puntísimo de marcarte Y te iba a invitar a ir unos tacos aquí Los de su adero en la esquina Es de los que te gustan, así, con copia Y la salsa molcajeteada esa que, ¿eh? Y dije, no, pues le va a gustar a mi Lupita Claro que sí, yo la voy a invitar, nada más que Llegó esta y se me sentó ahí Y yo, ya, vete, porque, ay, ya, este Lupita, y no, no, no se iba No se iba, pero bueno, ya Se le era la ofrecidota, ¿no? Sí, pues ya sabe Se le le dio Le gusta mi peinado y así, ya sabe Ya te dije que no me gusta ese corte Quiero que te lo quites porque todas las muchachas andan detrás Yo sé, yo sé, hija, pero pues es, es como si me quitaras No sé, a Sansón, así, si puede No, no se puede, hija, ya Si quieres timito, aquí en los tacos de suedro O es más, los, los bongles Esos que te gustan los boneles, ¿eh? Así con tu salsa búfalo y los, la chica, esas cosas La salsa blanquita, no sé qué era El, el, el aderezo Sí, esa es el aderezo Quiero, vende, les quiero, vende, 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 vende Vende, 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 vende Mira, te voy a perdonar, mira, mi llamador Mi Pepe, ¿eh? Te voy a perdonar solamente porque me vas a llevar con mis boneles Porque me venden las doneles, hasta ahí nomás, ¿eh? Sí, no, no, no Pero que si te vuelvo a ver con una muchacha en la plaza y comprándole flores Tú vienas comedido en darle Bien, ¿y en qué? Ah, pues se ha comedido, vende, comprándole a una y a otra y a otra, güey No, no, no Ay, no, no pasa nada, güey Vamos, ponte a la plaza, güey Ya te dije antes Ya te dije antes Ya te dije antes Ya te dije antes Dicen que las oportunidades se presentan solo una vez En el amor, no Búscale, búscale, se te presenta otro y otro, otra y otra Es tan bonito la fidelidad Las personas que andan engañando No sirven para nada No tienen valor Y no son de confiar Así es que Qué bueno Eres muy hábil para engañar Para endulzar el oído Pero no sirves como persona Música